Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Córdoba's Golf. La octava fecha del circuito federativo de damas se jugó en estancia La Paz Golf. ¡Feliz cumpleaños! 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 una cancha formidable practicar deporte mejora la calidad de vida y mejora la capacidad física mejora el estado de ánimo previene y reduce el estrés entre todos gobierno de Córdoba en esta oportunidad que estamos transitando octubre que es el mes que aprovecha la provincia para que las mujeres tomen conciencia para sus controles femeninos nos han acompañado en este torneo también para que podamos promocionarlo desde nuestro lugar una campaña muy linda muy buena este mensaje es un poco para concientizarnos a todas las mujeres de la importancia que es los controles femeninos del cáncer de hacerse los estudios ginecológicos una vez al año concurrir al médico no tener miedo yo creo que es importante hacerlo por uno por la familia y bueno yo he tenido una experiencia de una hermana y es muy importante que ella lo hubiera hecho a tiempo y quería invitarlas a todas desde la Federación de Golf de Córdoba a que tomen medidas vayan al médico se hagan estudios porque realmente es algo muy importante el tema de cáncer de mamas y bueno invitarlas a que todas puedan hacerse un chequeo médico gracias a todos en general al staff de la Federación porque siempre los torneos salen extraordinarios gracias a ellos ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y esto que está con el pie quebrado, ¿eh? ¡Sí! La verdad que nos sentimos muy cómodos, la cancha es preciosa, difícil, difícil. Pero muy linda, muy linda de jugar, de participar con un grupo hermoso de damas. Por mi experiencia, la verdad que es un lugar en donde uno encuentra mucha tranquilidad, compartir mucho, y la verdad que es hermoso iniciarse en este deporte. Nos da mucha satisfacción. Yo que poco tiempo que estoy incursionando en esta disciplina. Así que las invito a todas las damas, a todas las mujeres, que se sumen a este deporte hermoso. Nuestro calendario sigue con la fecha número 9 en Potrerillo de la Reta, también otra cancha hermosa. Yo siempre digo que las canchas de Córdoba son fabulosas. Tenemos la novena fecha en el Potrerillo de la Reta, el día 2 de noviembre. Y tenemos la última del año en el Córdoba Golf Club, la décima fecha, el día 14 de diciembre. Así que las esperamos a todas. Sabemos que va a haber mucha concurrencia y que va a ser una fiesta muy buena, las dos. Nada más que invitarlos a todos para los próximos torneos. ¡Suscríbete al canal!